bueno estamos en la plaza para que César haga los dos retos y yo te reto que hay los dos retos como lo voy a hacer yo estamos en la plaza Bolívar dale te estoy grabando se escucha sonido? si no pienses que te loco es un reto grabá la gente para que vea que se ríe pleno C está pleno superado